Hola, yo soy Hernán, Córdoba, tengo 20 años, formo parte del seleccionado argentino de futbolistas amputados. Bueno, mi nombre es Daniel Rocha, tengo 41 años. Hola, soy Manuel Serpa, de la ciudad de Graneros, tengo 45 años. Y bueno, me gustó la idea de que Hernán me propuso que quería armar el equipo tucumano. Me encanta, me encantó, digamos, me apasionó el toque y me gusta y quiero seguir viniendo y si es posible jugar. Uno por uno los fui hablando y convenciéndolos para que vengan a participar y por suerte se sumaron y somos ya, somos bastante. Y ahora somos 10, 12 chicos que están entrenando. El objetivo principal es tratar de llegar a inscribirse en la liga y para competir. Bueno, en realidad más que nada el principal es convocar a los chicos que estén en sus casas, que no sepan, porque hay mucha gente que no sabe que se puede jugar al fútbol, invitarlos y que vengan. Jugar, quiero jugar un partido, quiero jugar, o sea, jugar un partido junto con Hernán, pero así, con otra provincia. Sería bueno. Con entrenamiento, sí, obvio, me encantaría. Si es posible jugar al par de él, sería, ya le dije, una dupla que sea entre los dos, sería hermoso. Sí, sí, a mí me gustaría seguir jugando hasta que el cuerpo diga basta, ¿no? Y bueno, me gustaría ser compañero de Hernán en la selección. Hay que entrenar mucho, sí, al fútbol. La selección, desde que empecé a jugar al fútbol, sí ya se hizo un sueño, porque era algo que estaba ahí, como si fuera un jugador amateur, te cuesta mucho más, tener mucho más de competencia y todo. Ahora como son pocos equipos, no hay muchos chicos, entonces se puede dar, digamos, era un sueño y se dio. Yo creo, creo en ellos, creo en los chicos que estoy entrenando, los vi progresar en muy poco tiempo, a pasos agigantados. No me caigo, nunca me caí, y aparte ahora con el fútbol este, menos, más pila todavía. Es como volver a empezar, ¿no? Porque yo después del accidente nunca más pude jugar, digamos, pero es un volver a empezar y es un amor que estaba perdido y lo volví a encontrar. ¡Gracias!